que está aquí con nosotros, acompañándonos en la supervisión de obras. Hoy quiero agradecer más que nada al Estado, al gobernador Diego, si no es que está trabajando en conjunto con nuestro alcalde, el ingeniero Javier Mendoza y el director de Desarrollo Social, licenciado Francisco Arreguín, para que... Acompañamiento, señor secretario, arquitecto Jesús Oviedo, agradecemos mucho su presencia, secretario de Desarrollo Social y Humano del gobierno del Estado. Agradecemos mucho su presencia, licenciado Javier Mendoza Márquez, alcalde, muchas gracias. Paquirri, Paquirri, Desarrollo Social, delegada Laurita, muy amable por su acompañamiento, muchas gracias, y estamos trabajando duro y hombre con hombre. Estimado licenciado Julio Martínez, gracias, que está evaluada en poquito más de seis millones de pesos. Agradecemos mucho que este recurso lo podamos tener, este recurso se da gracias a la labor que ha realizado nuestro alcalde para poder gestionar los recursos necesarios para poder llevar a cabo estas obras. Y agradecemos también igualmente al secretario de Desarrollo Social, el arquitecto Jesús Oviedo, también por la participación que tiene el Estado en esta obra, porque quiero comentarles que estos recursos son concurrencia, es concurrencia, es concurrencia peso con peso, peso que pone el Estado, peso que pone el municipio. Obviamente esos recursos son de parte de ustedes los que han dado hacia la hacienda pública, son recursos de ustedes que les regresamos en estas obras tan importantes para estas comunidades. Agradecemos también al gobernador del Estado, porque sin su apoyo, el apoyo y con la vista vuelta hacia Celaya, nos ha estado apoyando, y lo que el alcalde hizo con ustedes en campaña. Esta obra es una obra que consta de 374 metros lineales, con un ancho aproximado de 6 metros. Tenemos agua potable, alcantarillado, guarniciones, banquetas, señalética, postería, iluminación. ¿Esto en qué redunda? En la calidad de vida de los habitantes de esta preciosa comunidad. En la calidad de vida no solo de la gente que vive en esta calle, sino de la gente de toda la comunidad que la transita día con día. Gracias, Julio, por tu apoyo. Gracias, Marco. Gracias, Paquirri. Gracias a todas y a todos ustedes por estar con nosotros, por regalarnos un espacio de su valioso tiempo, para que estén presentes en esta importante obra. Esta obra que es muy relevante para la comunidad. Esta obra que desde hace muchos años se venía gestionando, Laurita, y que ahora se convierte en una hermosa realidad. Efectivamente, cuando anduvimos en la campaña política, hicimos el compromiso con ustedes de que este sería el trienio de las comunidades. Y así lo venimos haciendo. Hoy por la mañana estuvimos en la colonia Luis Donaldo Colosio, de San Miguel de Octopan. Aquí está su delegado, Félix. Muchas gracias. Después fuimos a Jauregui, tuvimos ahí la supervisión de dos obras muy importantes de infraestructura, de pavimentaciones, las calles de Quintana Roo y la calle, no recuerdo cómo se llamaba la otra, Cuauhtémoc. Y ahora estamos aquí con ustedes. Y Laurita, tenemos mucha chamba por hacer aquí en favor de San Juan de la Vega. Sabes que San Juan de la Vega, para un servidor, es una comunidad por la que guardo un cariño muy particular. Aquí tengo muchas amigas, tengo muchos amigos. Gracias igualmente. Muy buenas tardes a todas. Pues muy contento de estar aquí en San Juan. La verdad, siempre que vengo, siempre me reciben gente amable, entusiasta. Y hoy día pues no fue la excepción. ¡A la río, a la paz, a la fin, con la! ¡Jesús, Jesús, a la paz! Ah, les digo, les digo. Por eso... ¡Se siente, Jesús está presente! ¡Se siente, Jesús está presente! Así como no va a dar gusto venir aquí a San Juan de la Vega, Chihuahua. Así como no va a dar gusto venir aquí a San Juan de la Vega. Muchísimas gracias, muchas, muchas gracias. ¡Te queremos! Muchas gracias, yo también, las quiero también. ¡No te vayas, Jesús! ¡Quédate aquí en San Juan! ¡No, hombre! Fue que ahí sí me regaña mi vieja. Oigan, pues, un gusto estar aquí y saludar también aquí al presidente municipal, a don Javier Mendoza. Muchísimas gracias, Javier. Marco, muchas gracias. Y ahorita... Gente buena aquí de San Juan de la Vega. De verdad, don Diego Sinué me dijo, salúdame mucho ahí, ahí hay ambientes, gente buena, gente trabajada. Entonces, ya les traje el saludo y ahora sí platiquemos porque ya hemos echado mucha laraca. ¿Eh? ¿Cómo? Con todo gusto, claro que sí se lo vamos a dar ahí. Pues miren, hemos hecho una gira muy interesante hoy aquí en Celaya. Empezamos allá en la colonia Luis Donaldo Colosio, después nos venimos aquí a Jauregui y ahorita ya aquí en San Juan. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.